Aplausos Aplausos Y ahora sí, llegó la hora que me empachó ¿Cómo pude en tierra que se va a hablar? ¿Ell? Pues sí, antes que otra cosa quiero dar los reconocimientos bueno, los agradecimientos oficiales a la gente de aquí de la Casa de la Cultura se han portado muy bien con nosotros a la gente del CESAC en la delegación se ha portado muy bien A los niños que vengan quiero que controlan a sus mamás por favor porque luego se ponen muy locos Este es un momento bien importante van a pasar cuestiones muy bonitas y este necesito toda su atención Las chicos de aquí de la Casa de la Cultura la señorita Brenda Ramírez se han portado muy padre con nosotros hoy y bueno los agradecimientos personales empezando por a alguien muy especial que si no fuera por ella esto no sucedería No Seguida, aguanta No sucedería mucho apoyo de ella No tengo palabras como agradecerle a mi mamá ¡Bravo! ¡Bravo! A las personas que nos ayudaron hace dos semanas que aquí la mochila se puso malita Ime Cris que también nos apoyó mucho aquí Arturo que nos fue a visitar y nos fue a a popochear un ratito Hace dos años hicimos un un ascenso por la esclerosis múltiple aquí hay alguien muy especial que qué bueno que pudo venir que sin él Mamá ¿te acuerdas cuando yo te decía voy a ver a mis amigos cuando era muy puerto? ¿Y que tú pensabas que nosotros íbamos a hablar de física cuántica o de a Cortázar? No No Por lo general estábamos en alguna carretera perdidos a la noche ¿Qué más? O escalando algún volcán Y por eso sería la idea del ascenso por la esclerosis Ahí está mi amigo de toda la vida de siempre Víctor Pérez Lo conozco desde que tengo tantas cosas que tantas cosas que tenemos que que poder contar al mundo No leíamos a Cortázar pero que tal hablábamos del significado de la vida No Bueno Este Yo yo que aparte acabo de acabo de embarcar de un asunto importante nos ha estado apoyando también para los eventos pasados con la tradición de los modelos Es Quiero contarles algo Este año estuvimos acerquita de no ser el evento Ya estábamos a dos meses y no teníamos nada Pero sucedió algo muy importante Alguien se le acercó y le dijo Oye Andrea es que has cambiado mucho no es la misma de antes No sé Y se fueron alejando un poco de ella Entonces pensé no hemos hecho bien el trabajo todavía Hay mucho trabajo que hacer para poder llevar el mensaje a la gente que no conoce cómo son los síntomas que no conoce que hay más allá de querer tener buen ánimo si si alguien conoce a Andrea Espinosa no puede decir que ella no es la mujer con el mejor ánimo del planeta Todos los que la conocen lo saben en verdad me cuesta trabajo saber cómo alguien puede acercarse y decir es que no eres la que eras antes no eres la mujer que nosotros conocimos con esa sonrisa que tenías cara Entonces nos decidimos hacer este evento muy apurado fue un poco más sencillo que hace dos años pero aparte parece que vienen buenas cosas vamos a conseguir espacios más grandes y mejor producción y aparte nos siguen acompañando los chicos aquí de la banda va a estar genial vamos a hacer muchas cosas muy buenas Andrea Espinosa es una mujer muy especial con quien he compartido toda mi vida bueno toda mi vida la parte más divertida de mi vida desde cinco años para acá me la he pasado como nunca en toda mi vida es una chica muy muy fuerte es una inspiración para mi es una persona que me hace me hace querer hacer de mi mismo una mejor persona eres inspiración eres alegría eres todo amor mamá y es por eso que es por eso que hoy sea como sea como padre padre mis amigos toda la gente quisiera pedirte que si eres capaz de compartir nuestra vida conmigo y podamos tomar una familia tú tú y los votos Adiós. Te amo oficialmente. Muchas gracias y bueno con esto quiero sí anunciarles a todos que vienen cosas muy buenas para todos. No va a ser fácil, lo sabemos, pero ¿a quién le gustan las cosas fáciles? Qué aburrido. Va a ser un reto y todo el mundo está invitado a formar parte de esto. Amigos, parientes, todo el mundo. Muchas gracias Cristian. Esto de las roces fue la idea de mi amigo Cristian. Mi mamá fue cómplice de muchas cosas. Y me siento muy agradecido por todas las personas que nos vengan a acompañar, especialmente Víctor. Muchas gracias, eres el mejor. También mucho apoyo de tu parte. Y si quieres venir a hacer unas palabras, siempre con confianza. Si no, no. ¡Beso! 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 Y muchas gracias a todos, todos los que fueron cómplices. A quienes amenazan de mocharles las manos, no dijeron nada. Y nos sorprendió que no dijeron nada ni nada. Pero bueno, seguimos entonces con... ¡Ah! Hay otra sorpresita. Hay otra sorpresita. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar porque esto fue súper, súper, súper improvisado. Yo, ven para acá, te dejo el micrófono. No sabemos qué va a pasar. Esto lo hicimos ahorita. Hola. Hola, buenas tardes. Pues vamos a ver cómo nos sale esto. No me lo hago porque te quiero así como... Mira, lo importante es que hay amor. Sabes que aunque lo hagamos mal, lo hacemos del corazón. Yo dije que esa es la letra, así no, para... No me lo hice. Listo. Paso. Listo. Listo. Ja. No, no, no. 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 No, no, no.